Hey Youtube, te traje un combate contra un look de Estados Unidos Con un skin muy bonito, patriota, se llama Russell Valdryu Vamos a ver el nivel que tiene, muy buena, empieza ganando Te vendo esa esquina, coge la patilla esa esquina, brinca Cuidado, brinca, eso es, vamos allá Saca brillo, porque esa presión no es buena Le doy abajo Muy buena Lo abro por debajo Me abre a mi, gasto todos los recursos, esta cansado Y ahora que vas a hacer, echa para atrás, no te queda de otra No te queda de otra, vamos No te queda de otra Ay, me quiere meter en burnout, a mi no, a mi no, a mi no Le doy abajo, ya se le fue Me lo llevo Muy buena Le doy abajo Le doy arriba Eso es Lo lleve a la esquina Él no podía responder, me trae impa, porque se moría también Entonces Se llama Valdryu Valdryu Se repite un déjà vu en el mismo round Así mismo empezó el otro Le doy abajo Se está cubriendo mucho Muy buena Vamos a hacerle 360 porque se está cubriendo demasiado La brincó Muy buena, reaccionaste Leve 3 Hizo leve 1 Me quiere meter en burnout Vamos Burnout para mi Ay, que Choryuken más bueno Me fui en burnout Muy bien Brinca Oh Me lo llevo Tengo crítica Eso es Ahora sí, crítica Oh, muy lejos Me equivoqué Muy lejos Ese round es de él ahí Si lo sabe canalizar El 2 Creo que no me mata No Pero estoy burnado Estoy burnado Ah, me cubrí abajo Muy bueno Ese round era de él Bueno, estamos Estamos parejos en super No tenemos ninguno de los dos Cuidado si mete ahí Tiene que brincar Porque está llegando a la esquina Brillo Me lo llevo Cuidado Ay, lo vio Qué bueno Fue el trompón medio ¿Qué hizo? Tranquilo, bebé Que No fue así que hablamos Espérate, espérate, espérate 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 Oh Cómo repite ese medio Ay, qué bueno Ay, sí Me lo llevo Vamos a respetar Mi niño Oh, qué buen Drain Tres leves Sí Con vea bien Ay, no lo hizo Ay, no lo hizo Ay Cuidado si mete Mira Me dio un 2 Por eso ganó Muy buena Sí me gusta Que me la ponga difícil Vámonos A la siguiente ronda Ya tiene uno Me gustó ese look El patriota Le voy a decir Cuidado Te doy abajo Ay, me lo vio Parece que Ha entrenado Los dry impas Ajá Ajá Medio 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 Lo vio Sí, sí Él ha entrenado Los dry impas Pero ya Ya gastó Todos sus recursos Bríncame 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 Muy bueno Brinca Te estoy esperando Alequina Alequina Saca brillo De nuevo Me vacié Tres sesenta Oh, me dio Increíble Increíble Cómo me hace eso A mí Vamos Me ganó Parece que es un pequeño fallo técnico Vamos, patriota Me lo llevo No va a ser tan fácil Le doy abajo Se cubre Eso es Lo ve Dry impas Lo estoy probando Lo estoy probando Es muy bueno Con los dry impas Level 3 Muy buena Bebé Muy buena Me lo llevo Me lo llevo Sí No se deja Bueno Ese Me voy Me recuperé Me recuperé Juega muy safe Juega muy safe Ahí le di Me lo llevo Claro que sí Párate con un brillo Ahora voy Velo ahí Lo hizo Me gusta Me gusta Tiene nivel Este look Alguito Alguito No mucho Pero me gusta Me estoy divirtiendo Me abre abajo Un combito sencillo Le doy abajo Me lo llevo Ahí Oh, no la hizo Me lo llevaba Como ahí Míralo ahí Muy buena Vamos a jugarle Porque está muy safe El hombre Está muy safe No cojo eso No cojo eso Oh, me abrió Con pata media Le doy abajo Toma Lo vi yo Me lo llevo Para la esquina Combo full Ay, me falló Ven para acá Cuidado si hace algo Porque tú estás Ahí muere Me falló El combo full Pero ya se la empate Una a una Contra este look El patriota Ese skin Esa skin está muy bonito Que tiene Con los colores De la bandera De Estados Unidos El super safe Tres 60 Para ti La grande Patada arriba Que no lo sepa Ahí Eso Eso da más entre usted y yo Oh Ay, sí Bebé Cógeme esa grande Patada arriba De nuevo Se para Contra Impa Pero te está Cogiendo la noche Te está Cogiendo la noche Ya no tienes Energía Para aguantar Este sanguif Bueno Esto es el match point Para ganarle Este look Echa mucho Para atrás Lo voy a llevar La esquina Porque echa Mucho para atrás Se para en brillo Le hago el super Pero no metió Muy buena Gatedo leve Eso es Bájale Bájale Level one Le doy abajo Mira Corre demasiado Oh, sí, bebé La furia 360 ahora En brillo Ahí No lo mata No lo mata Apárate con algo Abajo Level two Level two Level two Le voy a hacer Ah no Ya se recuperó Pero se le ganó A este look Que se llama Rusevall Le gana La inteligencia Con sanguif Gracias a todos Por llegar hasta aquí En el video Gracias